En un país donde los muertos los recogen a volquetadas, volquetadas de cadáveres. En un país donde se va a negociar con los peores ecocidas del universo, para hablar del ecosistema, para hablar del futuro del mundo sin gasolina y sin carbón. En un país donde hay tanta gente que tiene hambre, y que no tiene expectativas de cambiar su triste condición. En un país donde las inversiones son imposibles porque se persigue al inversionista y se persigue al ahorrador en una reforma tributaria sencillamente desastrosa. En un país donde están pasando todas las cosas que pasan, hay muchas otras que están desapercibidas ante los ojos de la opinión pública. Y aquí queremos rescatar una que es de primera importancia y de la que no hablábamos, ni nosotros ni nadie, en el último tiempo. Nos referimos al juicio absurdo, detestable, ignominioso, que se ha seguido contra el presidente Álvaro Uribe Vélez. ¿De qué acusan al presidente Uribe? Vaya por la calle y pregunte, ¿cuál es el delito que se le imputa al presidente Álvaro Uribe? Ninguno, ninguno. ¿Qué investigación no le hicieron? Inclusive la muy tramposa de mentir, imaginando que estaban interviniendo las llamadas telefónicas de otro personaje y por pura casualidad cayeron en el teléfono de Álvaro Uribe Vélez y le revisaron más de 20.000 llamadas telefónicas y no encontraron una sola, ni una palabra, ni una expresión que pudiera vincularlo con el delito que se persigue. Y nadie ha sido más infamemente perseguido que el presidente Uribe. Pero eso tiene su razón de ser. El presidente Uribe golpeó muchos intereses mientras fue presidente. Los intereses de la mafia, de los narcotraficantes, de los bandidos. Y el presidente Uribe consiguió muchas cosas que no se habían conseguido por años en Colombia. El tiempo de mayor cantidad de paz, el tiempo de mayor desarrollo económico, el tiempo en el que pudimos sortear una crisis económica mundial, gracias al trabajo insomne y maravilloso del ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga. Pues todas estas cosas de favor no se las perdonan al presidente Uribe. Pero además, tienen un aliciente. Saben que con el presidente Uribe contra la pared, contra el presidente Uribe a quien tuvieron en la cárcel cuánto tiempo, no importa que haya sido la casa por cárcel, el hecho era que estaba detenido como un delincuente. Esos hechos lo controlan, lo disminuyen, lo obligan a que tenga todas sus energías puestas al servicio de su defensa y todas sus preocupaciones centradas en lo que le pueda ocurrir y todos sus desvelos limitados por esa circunstancia atroz. Atacar al presidente Uribe ha dejado un partido sin jefe, un país sin orientación, una política sin altura y nadie dice una sola palabra. ¿Y la Corte Suprema de Justicia? Ahí. Y la Fiscalía se cansa de decir una y otra vez que contra el presidente no hay una prueba, ni un principio de prueba, nada que lo pueda comprometer en una acción delictiva. Pero los jueces ahí se mantienen, se mantienen en lo suyo y demoran y levantan la patraña de convertir en sujetos pasivos del delito a unos tales que no tienen nada que ver con lo que hizo, desde luego que no, con lo que pudo hacer siquiera Álvaro Uribe Vélez. La primera condición de una parte civil en un proceso penal es que demuestre el interés legítimo y el daño que recibió con la acción delictiva. De eso, ni asomo, ni asomo. Pero ahí están esos sujetos, legitimados por los jueces y orientados por su odio, que es la peor orientación que un ser humano puede tener sobre la Tierra, por su odio y por su cálculo, porque saben muy bien que neutralizar a Álvaro Uribe Vélez es neutralizar más de medio país, es neutralizar a los colombianos de bien, es dejarlos sin paro, sin guía. Ya lo sacaron del Congreso de la República, ahora lo quieren sacar de la discusión de los asuntos públicos. Es la estratagema bien conocida. Por absurdas que sean, unas acusaciones y unos autos que encabezan un proceso indigno y unas decisiones de pérdida de sus facultades y de sus condiciones y de su libertad. Lo que ha pasado contra el presidente Álvaro Uribe Vélez no tiene perdón. Y es un daño que se le hace, no él, no a esa persona en particular y a esa familia que ha sufrido tanto. No, el daño es para todo el país. El país se ha rebajado en sus puntos de vista sobre los asuntos que le concierden. El país no ha tenido la controversia necesaria que habría con Álvaro Uribe Vélez libre de esas ataduras y dispuesto con todas sus energías a seguirle sirviendo a Colombia. Los sujetos pasivos, los perseguidos, somos todos los colombianos. Álvaro Uribe Vélez está siendo víctima de una infamia, de una infamia calculada por los jueces y por los políticos para quitarle a Colombia el más grande político que Colombia tuvo en muchísimo tiempo, el más grande presidente que lo fue, como todos lo indicaban. Después de 200 años no ha habido un presidente como Álvaro Uribe Vélez. Eso es lo que le quieren, quitar al país. Esa imagen es la que quieren enlodar, la quieren rebajar y sobre todo quieren a un Álvaro Uribe Vélez disminuido, solitario en sus amarguras, defendiéndose como puede de una injusticia de este tamaño. En medio de tantas cosas que pasan, nos pasa esta desapercibida y no puede ser. Colombia tiene que meditar en lo que le están haciendo a Álvaro Uribe Vélez para concluir en lo que tiene que concluir, que no se trata de un proceso penal, sino de un estratagema de unos jueces indignos para dañar a la República, para empobrecerla, para doblegarla, para ponerla de rodillas, como nos decía Salud Hernández Mora hace unos minutos que de rodillas estamos ante los bandidos del ELN, los bandidos del ELN en la calle, negociando el porvenir de Colombia. Álvaro Uribe Vélez a las puertas de la cárcel. ¡Qué contrasentido! ¡Qué horror! Esto no puede pasar desapercibido. Han pasado dos semanas de largas jornadas de trabajo en una audiencia que se sigue en el caso del presidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos y fraude procesal. En la conclusión que subimos y escuchamos el día de ayer en audiencia, el fiscal del caso aseguró que no existe un solo testigo en contra del exmandatario. La fiscalía argumentó su exposición en siete hechos que consideró la base de la solicitud de preclusión, que no es la primera por supuesto, en la que advierten que existe atipicidad de la conducta que le fue indilgada al expresidente Uribe cuando el proceso corrió por cuenta de la Corte Suprema de Justicia. Esto significa que en las acciones ejecutadas por el expresidente Uribe no hay evidencia de delito alguno. Escuchemos parte de lo que ocurrió en esta audiencia. En estas condiciones verificadas en cada evento resultó imposible jurídicamente demostrar que Uribe Vélez fue determinador de algún comportamiento ilegal o siquiera irregular pues siempre instruyó al doctor Cadena para que los testigos dijeran la verdad y no ante el doctor Cadena ni en memoriales sino ante la Corte Suprema de Justicia bajo la gradada de juramento. Es lo que se escucha de fondo respecto de lo que concluye la Fiscalía. Esta es la segunda solicitud de preclusión que hace la Fiscalía ante los jueces considerando que no existen los elementos para llevar a juicio al expresidente Uribe o las pruebas que confirmen lo que dijo la Corte Suprema de Justicia que valga decirlo recuerden ustedes impuso medida de aseguramiento con detención de domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe Vélez pero además utilizó una serie de llamadas donde no probaron nada pero sí a nuestro juicio fueron adquiridas de manera ilegal pues se iba a interceptar a otro personaje de la vida nacional y terminaron interceptando las llamadas del teléfono del expresidente Álvaro Uribe Vélez. A lo largo de todas estas audiencias doctor Fernando y audiencia de la hora de la verdad la Fiscalía presentó decenas de declaraciones con testigos que fueron escuchados en esta nueva etapa del proceso todos según el ente acusador negaron recibir o escuchar al expresidente Uribe ordenar alguna actividad que fuera en contra de la ley para beneficiarlo en la investigación al contrario según ha argumentado el fiscal los declarantes advirtieron que la orden era decir la verdad claro como se escucha tantas veces al cierre de los argumentos el fiscal del caso aseguró que las evidencias han descartado de plano la participación del expresidente Uribe en la comisión de algunos de los delitos por los que la Corte Suprema de Justicia le abrió la investigación y le siguió el proceso ahora el juez ha dicho que en las próximas fechas va a buscar la intervención de las víctimas empezando por el senador Cepeda que está representado por el abogado Reinaldo Villalba y luego se hará la escucha del exfiscal Eduardo Montalegre y del vicefiscal Jorge Perdomo quienes se constituyeron en víctimas en este proceso esto es lo que va del proceso de Kafka que parece interminable antes de elecciones hablábamos de esto pasaron elecciones y seguimos hablando de esto que situación tan difícil la de ver a la justicia intentando probar lo que no tiene como probar definitivamente no existe lo que llamamos los penalistas el corpus delicti no hay delito no es que Álvaro Uribe no haya participado en un delito no es que el delito no se cometió es que el delito no existe es que las acusaciones contra el presidente no pueden ser más absurdas por falta de corporeidad no hay delito al cual referirse mucho menos puede haber una conducta criminal si no existe el crimen Álvaro Uribe es inocente todo el mundo lo sabe pero que daño le han hecho a él y a su partido y al país lo han neutralizado lo han puesto contra la pared con el proceso más absurdo usted lo dijo bien es un proceso como de Kafka el presidente Uribe se preguntará y a mí por qué me procesa y no encontrará respuesta y no hay respuesta lo procesan porque lo quieren procesar porque lo quieren perseguir porque quieren impedir que Álvaro Uribe siga teniendo el ascendiente enorme que tiene sobre la opinión pública colombiana no es más que eso